La sobrepoblación carcelaria está en alrededor del 50% según la ministra de justicia, pues la capacidad actual de las cárceles del país llega a 20 mil y actualmente hay más de 30 mil personas privadas de su libertad. Tenemos más de 10 mil personas que no podemos atender como exigen los protocolos y como exige la misma propuesta del nuevo sistema penitenciario. Significa que en dos años más tendremos 35 mil presos en el Ecuador y eso no va a soportar ni la economía ecuatoriana ni las enormes cárceles que se han construido. Y según la ministra, de momento solo la aplicación del indulto otorgado por el expresidente es un mecanismo eficaz y rápido para reducir esa sobrepoblación en las cárceles del país que de acuerdo con los primeros cálculos, de ese indulto se beneficiarían unas 3 mil personas. Tenemos alrededor de 200 personas que ya han salido, que han sido beneficiarias del indulto. Son consideradas mulas del narcotráfico, no a los microtraficantes, cuidado, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y yo estoy convencido que no se beneficiarán más de 600 personas. ¿Por qué? Porque el momento en que decimos mulas del narcotráfico y de acuerdo al decreto únicamente se van a considerar a quienes se les encontró con pequeñas cantidades de droga puertos, aeropuertos y sitios de frontera. Y anota que las cárceles están sobrepobladas precisamente con personas acusadas de robos menores y temas de drogas. Ahora el problema no es la falta de sentencia, dice, como ocurría hace más de 10 años, sino lo que él denomina como el eficientismo judicial. Y en estos procedimientos rápidos, directos, expeditos, se violan las garantías del debido proceso. Principalmente el derecho que tiene el procesado a tener una defensa que cuente con el tiempo y los medios necesarios. Y asegura que hay un abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.